El día de hoy empezó a venir Dolores, que daba el señal que pronto nacería su hijo. Entonces, José fue a buscar un lugar para alojarse, y no fue fácil conseguirlo. Buenas, señora, señora, venimos de muy lejos y buscamos un lugar donde poder pasar la rucha. ¿No tendrá algo disponible, por favor? No, nada, por ahora no tengo lugar. Por favor, señora, por favor, es algo urgente. Por favor, por favor, mi señora va a dar a luz hoy. Por favor, necesitamos un lugar donde quedarnos esta noche, por favor. Imposible, no tengo lugar. Pero por favor, señora, está por dar a luz. Deja de molestarte. Yo que conozco los corazones, sé de muchos corazones, que están endurecidos. Es tan fácil, le pregunto a ustedes, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le dan el espalda al Señor? María, María, ¿cómo estás? Estoy con ustedes, don. Encontré si hay algo. No, María. No he encontrado nada aún. Tranquila, tranquila. No tenemos que perder las esperanzas. Sé que en esta ciudad hay muchos trabajadores que también son pobres, como nosotros. Tranquila, María. Ellos también saben aguantar las situaciones difíciles. Ellos nos van a ayudar. Porque son nuestros hermanos en el sufrimiento. Tranquila, María. Tranquila. Voy a seguir buscando. José, no tenemos que tener vergüenza de nuestra pobreza. Lo que importa es que estamos juntos y nos queremos. Y que van a ser nuestros hijos. María, ven. ¡Ayuda! ¡Señora! ¡Señora! ¡Queda quedarme! ¡Mi señora está a punto de dar a luz! ¡Por favor! Lo único que tengo para ofrecerles es un corral. Bueno, al menos es un... No importa. Muchísimas gracias. Acuérdate de las conocimientos. Abu. ¡Apúrte, Lukser! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Y con un caluroso aplauso le damos la bienvenida a nuestro Salvador, el Niñito Jesús. Abrió sus ojitos el Niño Jesús, abrió sus ojitos el Niño Jesús. Amén. 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 Amén.